Algo vive en el silencio Un secreto, un pensamiento Donde oculto lo que es cierto Donde pongo el corazón Que perdemos al juntarnos Que se oponen, no hay contrarios Que me alejen de tus manos Que retarden nuestro amor Tirado en un sentido Una vida entre dos Tirado en un sentido Como solo tú, como solo yo Poniendo hebras de ilusión Tirado en un sentido Por derecho y con el corazón Nada puede ser tan cierto Donde mando un sentimiento Donde ocurre lo que sueño Donde pongo el corazón Mirando en un sentido Una vida entre dos Mirando en un sentido Como solo tú, como solo yo Poniendo hebras de ilusión Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mirando en buen sentido Por derecho y por el corazón Son